Bueno, vamos a probar la revisión 50 aniversarios Marshall JTM-1H, creo que se llama, si no me folla la memoria. Vamos a probar con la pantalla 1x12, con un Selection Vintage de 30, esta cosa blanca de aquí. Y con una Led Paul Jr. especial, no sé cuánto, doble cutaway, una pelabeta. Está puesto el volumen al máximo y el tono al 8. El Ampli, para tener un bateo, tiene volumen para aburrir. Ayer estuvimos medio ensayando, medio tocando, no sabría qué decir qué. Y bien, es cierto, con una batería electrónica, y fui ensayando con el Marshallito y con un Chan de 76. Y prácticamente, este que me ha ido 12 y este con su altavoz más pequeño, tienen un volumen muy parecido. Lo que pasa es que el Chan es muy chillón, entonces esperamos que perfectamente se pueda equiparar el volumen al Chan de 75. Me va a poner un poquito más bajo, de ahí me gusta más. Y con el tono al máximo. El Ampli limpia muy bien. 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 y está bien porque no pierde cuerpo. Suena muy bajo, pero el ampli sigue teniendo grave. Pues no es lo mismo, pero por lo menos... Me ha probado como un abstrato. Casualmente. Que no sé si está afinada. Pero bueno. Que no sé si está afinada. A la 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 ¡Gracias! 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 Esto estaba al 8 A ver... A mi me gusta un poquito menos del 8 como más me gusta como suena Bueno... Pues nada... Espero que sirva por lo menos para los más ansiosos La verdad es que... que es una... A mi me ha olvidado cuánto vale ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!